Hola, buenos días, mirad, esto he estado recogiendo y recopilando por ahí y tenía por ahí esa mesita, bueno que tengo otra más, y entonces la he estado fregando, quitándole bien todos los bichos y todas las cosas que tiene, aunque no tenía muchos bichos, pero bueno, el caso es limpiar y limpiar. Le he estado echando de todo, bueno, pues mirad, lo único que he hecho ha sido fregarla bien y ahora le he dado una imprimación aquí en el frente de los cajones, ¿vale? Voy a dejar la madera de todos los sitios y de momento voy a pintar solamente el frontal, ¿de acuerdo? Mirad, ¿veis? Pues ya está, simplemente eso. Después, a ver si le da tiempo y entonces, pues ya veremos a ver lo que le voy haciendo. Ahora voy a lijar los frentes y después le daré otra mano de pintura blanca para luego hacerle el gorrineo que le quiero hacer. Seguiremos. Mirad, ahora he preparado ya los cajones, los he dejado bien lijaicos, ¿ves? Los he puesto en fila y ahora ya he preparado las pinturas. Negro, rojo, otro rojo más fuerte y un poquito de plata que aunque ahí se ve blanco. Y blanco, bueno. Seguiremos y ya os iré diciendo cómo se hace. Hasta ahora. Hola chicos, mirad, ¿habéis visto? Con los colores que os dije el otro día, mirad la terminación de una de ellas. Bueno, esto es un gorrineo muy grande, pero bueno, hay que darle la vida a color. Y se lo he dado, ¿eh? Se lo he dado. Bueno, el proceso, pues ya sabéis, ir gorrineando con las pinturas, pero el proceso ya os lo iré enseñando luego el mismo y en directo. Porque así por el vídeo entre que llevas el teléfono y los pinceles y todo lo demás, tararí que te vi. Bueno, mirad, ¿veis? Un pequeño ejemplo de cómo se puede quedar. Es una técnica muy atrevida, muy atrevida. Todavía está sin terminar porque hay que limpiarla, hay que lijarla, hay que bajar, pero bueno. No podía aguantar más para que vierais el proceso de cómo se está quedando la mesita. Si os dais cuenta, he dejado todo lo de los alrededores del color de la madera que tenía, como es un contrachapado de sol de formica, menos mal que no tenía mucho brillo, pero bueno. Y entonces, como donde la voy a poner siempre tiene blanco y negro, pues nada, a darle color, a darle vida. Bueno, cuando termine las dos ya os enseñaré y os iré diciendo cómo han quedado puestas. Venga, chao. Bueno, mirad, esta es la otra, mesita. Si la otra tenía colorido, agárrate esta. Pero bueno, si os dais cuenta, la verdad es que se ha quedado muy lúdido, ¿eh? Pero qué atrevido. Madre mía de lúdido. Bueno, ahora todavía lo que le faltan a las dos es ponerle un poco de estarcido, porque como todo lo tienen decorado con cosas de Nueva York, pues entonces ponerle, pues eso, algunas letras en plantilla con estarcido, así en los rodales blancos, pues ponerle un poquito. Pues eso, para que vaya, que esté bien adornado. ¿No ves? Mira. ¿Vale? Bueno, pues esta es la segunda. Todavía está sin terminar, que ya os lo estoy diciendo. Le falta lijao, manos de barniz y, sobre todo, primero el estarcido. Pero no sé cuándo lo voy a poder terminar. Con no poder salir, madre mía, es que mal lo llevamos. Pero bueno, como veis, no será que no os estoy dando ideas. Ahora, el proceso y el manejo de la pintura en vivo y en directo. ¿Vale? Venga, animaros. Mira qué cosas más bonitas. Y cuando me canse, pues le meto la lijadora y otra vez nuevo. ¿Os gusta? Muy atrevido a que sí. Bueno, venga, seguiremos. Chao, queridos. Bueno, mirad. Ya están las dos. Terminamos. ¿Veis? Qué discretas. Bueno, la verdad es que no se han podido quedar exactamente igual, porque mira cómo son. Pero bueno, ahí están. Qué lástima que no las pueda terminar de verdad en todos, porque le faltan las letras de Nueva York y cosas de esas. Pero bueno, ya las terminaremos cuando sea, cuando se pueda. Ahora voy a ver si le hago por dentro los... Esforrarle los cajones y hacerle los adornos que siempre le hacemos a todo lo que os digo. Y nada, vamos con otro trabajo. Bueno, ya os mandaré la terminación. Bueno, como veis, estoy siguiendo para forrar los cajones por dentro. He utilizado cartón de este de la lotería. Hay que pedirlo, pero no cuesta dinero. Como no podía utilizarlo entero, pues he utilizado dos y lo he pegado, ¿ves? Por la mitad, ¿no ves? Luego después he contado. Me he cogido una cabecera vieja, una almohada vieja. He sacado el miraguano de dentro y con eso estoy forrando los cajones. Entonces, tenía por ahí otro retal de tela y le he puesto esto. Y en resumidas cuentas, pues mira, un poquito por encima. Solamente le he puesto esto de aquí, ¿no ves? Mira, era lo que es el frente. ¿Os dais cuenta? Lo que es el frente y luego solamente le he puesto en la base de abajo. ¿Veis? Pues así se queda muy bonito porque se queda mullido. Lo abre si parece otra cosa y por lo menos, pues eso, pues que hay que decorarlo. ¿Vale? Mirad. ¿Eh? Qué discretos, ¿eh? Bueno, pues nada. Seguiremos. Venga, chao. Bueno, como acompañamiento a las mesitas, pues si os dais cuenta, con la pintura que me quedó, hice estos dos lindos. Los quiero poner encima de las mesitas, uno encima de cada una, pues eso, vamos a darle color y luz a la habitación. Bueno, cuando ya los tengas puestos, yo los mandaré y os iré diciendo cómo se han quedado. Espero que os gusten. Bueno, ya veis, mirad. Oye, qué gordito. Madre mía, pero qué gordito, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Ya sé que a los que les gustan las flores, a los que les gustan las flores, a los que les gustan las flores, esto no me gusta mucho. Pero es súper moderno. Hay que ponernos al día. Venga. Bueno, seguiremos informando. Chao. 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 Gracias por ver el video